¿Quién cree, güey, que vaya a ser el rival a vencer en España? Hablar de más no les va a dar la razón. O sea, al final del día, lo que se va a demostrar va a ser en la cancha. Buenas, 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 buenas. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Hola, Lana. Hola. Hola, Lana. Hola, hola, hola. Ah, y aquí está el fan número uno de nuestro escudo. Bien. No. Mentiros, no. No. Esa raniza. ¿Le gustó? ¿Le gustó el nuevo? Le gustó un chingo. Mejoraron muchísimo. Es que mejoraron muchísimo. Ayer no era tan difícil, pero mejoraron a Lana, o sea. ¿Y para cuándo el tuyo? Espérate, imagínate ser el máximo golador de la selección mexicana. Imagínate ser Chicharito, streamer que ha estado en un chorral de equipos de primera. Y decir, ¿sabes qué? Ya tengo mi equipo. ¿Cómo va a ser mi escudo? Y pones una pelota de fútbol. Sí. ¿Sabe por qué? Mira, el tuyo no es feo, Chichar, es sencillo. Es demasiado sencillo. Es lo que estaba buscando exactamente. No me lo pueden quitar. Es válido, es válido. Es que está feo. Está muy sencillo. El escudo del chicharito, a ver. El escudo del chicharito. Yo creo que la clave es que está sencillo. Pero el nombre, ¿qué tal? Traemos un poco moral. El nombre, ¿qué tal? Oigan. Está bien, está bien, está bien. Es un nombre de equipo de fútbol. Ahí lo compensé, sí. Claro. Ese es el famoso persa, ¿sí? Ese es el famoso persa ahí. Acá, en el gato. Ahí el escudo. Por razón. No lo conocías. Ahí está. Espera, espera. Vamos a presentar a nuestros gatos. A ver. Ahora la gatiza va a ver aquí. La gatiza, la gatiza. Bueno, pues ya que estamos. Yo les presento a Chilaquil. Ah, la tiene dos. ¡Ay, qué bonito! Yo tenía uno. Espera, espera. Tengo uno mejor. Ya acabamos presentando a los gatos. Ahí está el otro gato. ¡Ah, perros! Todo el mundo con gatos, güey. Todo el mundo con gatos, eh. ¿Cuántas mascotas tienes? Ahorita saca un cocodrilo de la nada. Tres. Ya ves. O sea, ella tiene dos gatos, yo tengo dos. Erizo y novio. ¿Cómo ves? Increíble. Mamón, güey. También tengo dos hermanos. ¿Quién creen, güey, que vaya a ser el rival a vencer en España, güey? Todos. Lo hicimos al mismo tiempo, al mismo tiempo. A ver, a ver. Una, dos, tres. Móstoles. ¡Ah! Otra cosa, ¿no? ¡Eh, güey! ¡La pareja! ¡No quiero jugar a esa madre! ¡Me encanta esta pareja! ¡No, mames! ¡Sí, chicos! Dos bien sincronizados, güey. Miren, yo les voy a decir algo y aquí voy a generar candela y me van a odiar, pero me vale madre. Yo la amo y la adoro, pero ¿sabes quién es un rival a vencer? Pío. Sin duda, güey. Porque es mexicana y está ahí. No hay nada de traición ni nada porque la invitaron y se lo merece. No, pero sería un clasicaso. Eso sí. O también con aniquiladores. Aniquiladores, exacto. Estaría con madre, no. Qué gusto me daría. Imagínate una final así. A mí no me gustaría jugar contra Pío, chat. No tenemos que, güey. Se me partiría el corazón. Eso es que todos queremos. Dos. Pero si no se da, güey. Ni contra aniquiladores. De verdad, se me partiría mucho el corazón. Hay un dato que acaban de decir aquí en el chat, güey. Ojo que México salió campeón en fútbol 7, güey. Sí. Primero eso, que son especialidades diferentes a lo que significa el fútbol 11, el fútbol tradicional. Fútbol 7, fútbol sala también, fútbol playa. Se pueden adaptar muy bien. Y ojo, porque hay muchos peruanos, colombianos, venezolanos, argentinos. Hemos estado ahí en el análisis viendo a muchos que viven aquí en México. Entonces eso también, al final es todo Latinoamérica. No solo es México, el nivel futbolístico de México. Y deja tú, o sea, yo lo que he visto mucho también es que varios, o sea, se van a ganar la vida con este proyecto y le van a poner todos los kilos. Porque las oportunidades son muy distintas y son muy, o sea, son como escenarios sociales muy distintos. Entonces aquí le van a poner, va a estar muy interesante, va a estar muy bueno. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Barca. Hablar de más no les va a dar la razón. O sea, al final del día lo que se va a demostrar va a ser en la cancha. Sí, 100%. Pero eso tranquila. No sé ustedes, pero ya queremos que empiece este pedo. Ya quiero jornadas, el domingo va a estar bien pesado. No tú, yo ya quiero que sea el draft y ya que el pedo sea todo de ustedes, güey. Sí, sí, sí. Oigan, ¿cómo se va a llamar nuestro Chup Chup? Chup Chup. ¿Por qué poner un nombre, güey? Chup Chup es muy catalán. ¿Están todos en directo? Bueno, la previa podría ser un nombre genérico para todos, ¿no? Sí, previa, el… Ajá, o sea… En México sería el pre. El pre, ¿no? Cuando vas al pre. Eso me gustó. El pre. Les manda el chat, güey. Para el after hay una que sí está buena. Para el after no te hicieron. Para el after el recalentado es God. El recalentado suena bien. El recalentado está bien. Recalentado. Recalentados, güey. Un pinche chat muy bien, güey. Alana, ya me gusta un poquito más raniza. Créditos a tribunal. Créditos a tribunal. La pre les gusta. En mi chat la pre les gusta. Acá también. La pre, yo no, no. La pre. El peor, el chorcheo, la chorcha. Recalentamiento. Recalentado hay que mandarlo ya… A revisión. A revisión, claro. La botana, la botaniza. ¿Spoilanos dónde vas a jugar, Chicha, o qué? Sí, sí, suelta, suelta, suelta. Sí, sí, sí. Queridos compañeros en este proyecto, si quieren, cuando ya tenga muy avanzado mi próximo destino, lo hacemos en un… ¿Qué era? No, iba a decir chup chup. En una cruda o en una… En el recalentado. En el recalentado, lo que sea. Exacto. Y ahí se la suelto aquí. Ojo. Interesante. Ok. Promesa, promesa. ¿Va? ¿Ya lo dijo? Va. Muy bien. Podemos ir soltando pistas, podemos ir soltando cositas. Y ahí vamos diéndoles lápiz. Dime algo, México puede ser opción sí o no. Siempre es opción México, pero ya veremos. Ok. Ya con eso. Oigan, esto fue Zayn, Barca y Alana. Lo voy a volver a decir. El primer pinche stream de la Kings League Santander solo somos nosotros, ¿eh? Esto se debe valorar. Sí. Esto se debe valorar. Sí. Quiero que se reporte esto con los de arriba, ¿eh? Exacto. Con los de arriba, pues, si nosotros no valemos madre, Marc. Miguel, ahí te va el reporte. Ahí te va el reporte. Ellos no son los de arriba. No, competición, güey. No valemos madre. O sea, es un saludo de respeto al presidente de la Kings League Santander con los de arriba. Como siempre. Y la camiseta. Bueno, ya me voy. Yo con esta camiseta me voy, ¿eh? Hasta aquí. ¡Van a tirar factos! ¡Van a tirar factos! ¡Claro! Buenas, 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 buenas. ¿Qué tal, Mabel? Buenas. Hola, hola, hola. ¿Qué tal, Mr. Factos? ¿Cómo va a estar? Espera, esto era un junto de mexicanos y el Zayn, obviamente. O sea, ¿qué era esto? Sí, estoy acá. Es opresión cultural. Corrección, Diego es uruguayo. ¡No, mano! ¡Arrancamos! ¡Oigan, oigan, oigan! ¡Dimar Crosas es catalán! ¡Eh! Solo hay tres mexicanos. ¿Cómo van a funcionar las sanciones? ¿Qué tanta libertad tenemos? Siento que hay un trato muy bueno de parte de Miguel Lallón y Marcosas hacia los presidentes. Y eso da miedo. Porque generan confianza, después uno se pasa y después toca la sanción. Así que hablen claro. Tenemos que ser conscientes que dentro del show que genera la Kings League, y estoy hablando fuera de mame, hay que mantener un respeto. ¿No? Claro. La liga merece un respeto. Si se quieren descuartizar, güey, si quieres tirar pactos contra el Chicha, contra Barca, Lana, contra quien sea, todo bien, güey. Pero, pero, lo único que te digo es, cuidado con intentar tirar pactos contra la liga. Pero estoy de acuerdo, presidente. Estoy de acuerdo, presidente. Hay que ser respetuosos. Sí, sí, carrilla y broma y todo, va a estar chingón y nos vamos a descuartizar. Eso sí. O sea, entonces, de sanciones no podemos hablar mal de la liga, pero entre nosotros nos podemos tirar cagada. O sea, una pregunta, ¿repítese con quién, Chicha? ¿Tienes miedo? ¿De algún…? ¿Yo miedo? Will, estás llegando bien tarde, güey. Me estoy yendo. Tranquilo, Willy Wonka. Sí, no, no, no. ¿Lo hubieras visto? Hombre, yo miedo, güey. Ya lo disculpen, llega muy tarde. Pregunta, presidente y director deportivo. ¿El DT puede jugar? No está llegado. O sea, no está llegado. O sea, prohibido no está. Ok, interesante. Barca, deja de preguntar cosas que no puedo responder. Yo tengo un entrenador que puede jugar y un team manager que puede jugar, ¿eh? Ojo. Por eso pregunto. El entrenador ahora mismo no puede jugar porque tiene la rodilla peor que tú. Tu entrenador ahora mismo, que lo acabas de operar. A ver. ¡No mames! No me desmotives a la gente aquí. Todo el chat está así, que juegue. Ya, está de puta madre. Ya lo mandaste a la camilla, güey. ¿Cuál te parece el peor logo, Willy? Dilo. El peor logo, no. El peor logo lo están cambiando. Sinceramente, el peor logo es el de Chamos. O sea, de verdad. Y gracias a Dios lo está cambiando. Pero se entiende. Es verdad. O sea, al final, le dieron dos días para hacer un logo. O sea, eso fue andando de campa y lo pusieron. O sea, pero lo están cambiando, que yo sepa. Hay un equipo chico ahí que me gustaría golear. Se llama Persas. No sé si ustedes lo conocen. Me encantaría. De una, primer partido, 5-0. ¿Qué pasa si te gano? Oye, opuesta. Apuesta, apuesta. Meta la apuesta de una vez. Apostemos. Si te gano, ¿qué pasa? Si tú me ganas, probablemente eso fuera lo más grande que ha hecho Perú en fútbol mundialmente. ¡Oh! Y viceversa, ¿eh? Viceversa puede ser. ¿Y qué onda con República Dominicana? Es verdad, qué onda. Es verdad, qué onda. Literalmente, la Kings League va a ser lo más grande de fútbol en el R.D. Literalmente. ¿Ya alguien de aquí cerró entrenador? Yo estoy cerca. Yo también estoy ya casi, casi, ¿eh? O sea... Sí, estamos así. Sí. ¿Han entrevistado a muchos o qué? ¿Han entrevistado a muchos? Tengo un crack de Italia. Así que sé que puede ser que... Ok. Un crack de Italia. Un crack de Italia. ¿Qué parece? Eso parece como que una frase. Él se llama así, crack de Italia. O sea, no, 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 es el pointer. Espero que él me lo presenten y lo presenten así. Así se presenta. Mucho gusto, el crack de Italia. ¿Tiene doble nacionalidad o es italiano? Trabaja por allá. Allá. Trabaja. Tiene doble nacionalidad, seguramente, claro. Y en este momento, ¿dónde está? En Italia. Ah, ok. Interesante. Y te lo vas a tragar. Ah, bueno. Interesante. Bueno, entonces, Queens, habrá. Habrá Queens. Esa es la intención y esa es la postura por parte del equipo de competición y del presidente de la Kings. Ahí todavía se va a sumar, se pueden sumar también más presidentas, por así decirlo, presidentes. Pues así se hizo en España, ¿no? O sea, los mismos equipos han, han sumado presidentes. Hay algunos que no sumaron a nadie, son ellos mismos. Que siguen siendo los mismos, sí. Está la opción. Está la opción. O sea, por ejemplo, hay algunos, diría West Colt, que son tres presidentes, ¿no? Entonces se puede repartir la chama entre un equipo y otro. ¿No? Sí, somos un montón. Y ahora, señor presidente, le tengo una pregunta. Si usted tuviera que elegir que llegara un jugador 13 a nuestra liga el día de mañana y fuera Cristiano o Messi, ¿a quién elegiría? No, por el bien de la liga. Traigo Messi. Por el bien de la liga. Sí, mira, es más. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Traigo Messi. El mejor jugador de la historia jugando la King's League sería épico, épico. El ganador de un mundial, obviamente. ¿Cómo no? ¿Y qué equipo elegiría? ¿Qué equipo elegiría Messi? Muchachos, FC, güey, 100%. ¿Qué pensamos que va a pelear alguien más, güey? A ver, Mercedes. No nos podemos ir sin que antes revientes el escudo más culero que hay en la King's League. Santander, para ti. Yo digo que el más horrible. Ojito, ¿eh? Ojito. Horrible. Horrible. Yo creo que sí. Está entre Galácticos del Caribe y el Olympus United. Y no fue porque me robaron mi verdad. Escoge uno. Uno. Me hiciste escoger a Messi. El Olympus United para venir a la King's League. El Olympus United, no me chistes. Oigan, pues yo creo que estuvo bastante bien esta madre, ¿no? Sí. No sé qué opinan. Mucho. Primero, saca bien. Buena salvada, ¿eh? La verdad que la gente está muy contenta. No sé en sus chats cómo está, pero la gente por acá está muy contenta, muy ilusionada. Se divirtió. Estuvo buenísimo. Estuvo buena la plática, ¿no? ¿Les gustó? Ay, me la pasé bien. Me gustó, me la pasé muy bien. La verdad estuvo chido. Y creo que poco a poco te vas desarrollando un poquito más y platicando un poco más. Y eso está muy chido.